...satisfecho con un triunfo que es importantísimo para seguir manteniendo las primeras posiciones. A esta carrera todavía le faltan unos cuantos metros, por eso es bueno mantenerse en el pelotón principal y sin enloquecernos, si vamos primero, segundo, tercero, sino que estar ahí. Ustedes saben que por razones más que conocidas y obvias tenemos que ir rotando el equipo, liga como el Deportivo Quito y como el Deportivo Cuenca, no juegan una vez por semana, a su vez tuvimos el orgullo como institución de que fueran citados seis futbolistas a la Selección Nacional y eso también produjo el desgaste por lo menos de algunos de ellos y la no presencia de los entrenamientos de algunos otros que no tuvieron después la oportunidad de jugar en la Selección. O sea, son todos aspectos que van siendo estudiados dentro de un plan general y por ello la aparición de algunos futbolistas hoy, que venimos trabajando, esperando, digamos, que estén en las mejores condiciones para poder aspirar a una posición dentro del equipo. Y con respecto a esos futbolistas que no venían jugando habitualmente, en caso de, bueno, no había lugar de a uno, inclusive con el Chico Bone he quedado satisfecho a pesar de que, como ustedes bien saben, no jugó en su posición habitual, en la posición que más conoce, sino que tuvimos que, no improvisado, porque se ha entrenado con él en esa posición, creemos que tiene cualidades para jugar por allí, pero evidentemente todavía le falta andar un poco para manejar mejor la posición. De todas maneras, creo que estuvo un rendimiento acorde a eso, que tuvimos que sí tomar una decisión. En 24 horas había cuenta que Neisser debía, desde nuestro punto de vista, tomar este descanso de partidos. Había cuenta que jugó dos partidos en tres días, de eliminatorias, que tienen un plus mayor de esfuerzo, y tuvimos el infortunio de que, en una decisión equivocada, sin ninguna duda del árbitro, nos quedamos sin Pedro Larrea también para este partido. Entonces, por eso la aparición de Bone. Pero, en términos generales, jugamos contra un equipo que hasta hace un par de fechas atrás estaba en la lideranza. Es un equipo que está muy bien armado, que trabaja muy bien. Y nosotros, pese a que tuvimos que renovar bastante el equipo, creo que, en términos generales, redondeamos una buena actuación y obtuvimos una merecida victoria. Gracias, profesor Cosati. Buenas tardes a los presentes. Usted un poco ya hacía la síntesis de lo que fue el triunfo labrado, forzadísimo, minuto 75, recién apareció el gol. ¿Por qué le costó tanto a Liga en Contreras que hiciera su análisis un poco más detallado de los dos periodos que tuvo el compromiso? La felicitación porque es el líder del torneo en esta fecha, profesor. A ver, cuando uno va renovando el equipo, esto es una frase vieja del fútbol, que todos conocemos, lo ideal para cualquier entrenador es mantener un equipo, por lo menos la presencia de 8 o 9 futbolistas que jueguen permanentemente, y allí el funcionamiento del equipo se agarra mucho más, con mucho más facilidad y con mucho más claridad. Tengo el problema, eso ya lo he comentado, esto no lo tengo yo, tienen todos los entrenadores en el fútbol ecuatoriano, que si hay futbolistas que se pasan de los 23 años, no lo podemos hacer jugar en el preliminar. Entonces, con ello se va forzando una falta de ritmo del fútbol. ¿Y qué hace? Que, bueno, haya imperfecciones, haya falta de un fútbol más de equipo que de fuerzas individuales, y eso creo que fue un poco lo que nos pasó en el primer tiempo. Fuimos manejando algunas variantes, primero de sistemas y después de hombres, y creo que con eso se logró el mejoramiento del equipo, y con el mejoramiento del equipo también vino, por suerte, la definición. Bueno, a mí no me gusta estar hablando demasiado de un futbolista por encima de otro, pero ustedes saben, bueno, hay jugadores que son titulares, y bueno, que ya tienen un funcionamiento y cuesta a veces, cuando entra uno, no es nada, pero cuando son cinco o seis dos cambios, ahí cuesta coordinar mejor. Pero creo que, en definitiva, ante un equipo, repito, muy ordenado, Liga también fue ordenado y consigue el triunfo valiosísimo para nosotros, como usted dice, para seguir ahí, estamos punteros, le decía que no me enloqueco demasiado por el tema de si estamos o no estamos, y esto puede ser hasta las cuatro de la tarde, donde juega el poli, y bueno, si gana el poli, si gana el poli, si gana el poli, como puntero, me salió la cuestión de eso. No me preocupa, repito, si no estar allí en las primeras posiciones para rematar el momento final. Por la exposición, Jorge, buenas tardes. Por la exposición que usted ha hecho y como ha desmenuzado el porqué la elección de estos dobles, el negocio fue redondo para Liga, porque se gana un partido que era complicado, porque le ha dado el descanso a varios jugadores que nos va a requerir para el jueves, más allá de que lo veía que en cualquier momento se metía al campo para hablar y dar indicaciones, porque se cometieron muchos errores, sobre todo en los volantes de primera línea. Lo de Arauco, importante, por Dios, lo de Campos, ¿revisan alguna seriedad a la elección? ¿Qué novedades tiene para el partido del jueves frente a Coro Coro? No, gracias a Dios, de alguna manera te apresuramos la vuelta de Guillén, perdón, no de Guillén, de Norberto, Arauco, precisamente porque no podíamos quedarnos con la duda y la saluda tras llevarla al jueves, y respondió perfectamente, ningún problema, y con respecto a Campos, fue un golpe, en principio no lo evite ninguna agredida. Gracias. Gracias.